Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Renzo Norván y arrancamos esta segunda edición de Deportes 21 contándoles un poco de lo que fue la presentación de Roberto Mosquera como nuevo entrenador de Sporting Cristal La Mosca ha llegado en reemplazo de Manuel Barreto que no tuvo un arranque de año, un buen arranque de año es más, todo lo contrario, fue un muy mal arranque, quedó fuera y feo en la Copa Libertadores de América ante Barcelona y Guayaquil y solamente ha sumado un triunfo, un empate y dos derrotas en cuatro fechas en el torneo apertura es por esto que Mosquera, un técnico ya de la casa, último peruano campeón con Sporting Cristal en el 2012 llega a tratar de reflotar este barco cervecero, imaginamos que a tiempo, son cuatro fechas recién, el torneo es largo estamos en febrero, todavía falta todo el año para poder ver este resurgir o este posible resurgir y confían en un hombre de la casa, confían en un hombre que uno puede estar de acuerdo con su estilo, con su forma de ser muy jovial siempre, muy alegre, elegante, exótico, peculiar si uno lo quiere decir pero a la hora de la hora un tipo que trabaja, que tiene una idea clara, que tiene conceptos y que, como digo, a uno le puede gustar si habla bien o no habla bien ya esas son cosas que están por otro lado, es un técnico que tiene recorrido en el fútbol peruano que tiene una presencia en el fútbol peruano, ya sea por su trabajo, por su herborragia por su peculiar forma de vestir, por lo que sea, siempre pone al equipo donde está bajo los reflectores o sea, Cristal va a ser protagonista, sea como sea de todas maneras, esperemos para el bien de Sporting Cristal, para el fútbol peruano que Roberto Mosquera pueda, obviamente, sacar a flote a Sporting Cristal que en sus redes sociales, más o menos, vieron de esta forma la llegada de la mosca que hayan vuelto a pensar en mí, la directiva de Sporting Cristal es sinónimo de gozo de alegría, pero también de muchísima responsabilidad que queremos hacer pasar a la hinchada de Sporting Cristal el mejor diciembre de los últimos tiempos y la única forma es ir por la estrella no hay otro camino A ver, clarito, ¿no? Roberto Mosquera llega a Sporting Cristal no solamente a sacarlo de este mal inicio sino, básicamente, a ser campeón una frase que me gustó de lo que dijo fue, por ejemplo, ¿no? me fui como campeón, ¿no? de Sporting Cristal en el 2012 y llego como campeón al ser el último técnico justamente campeón del torneo nacional del título nacional combinacional el año pasado no le ha ido mal por lo menos con las camisetas celestes en los últimos años a Mosquera recordemos que entre Mosquera y ahora pasaron Mariano Soso estuvo Daniel Amet estuvo Mario Salas es el último peruano en ser campeón con el cuadro celeste va a tener un debut complicado ya lo habíamos dicho con Estefanía más temprano contra Vallejo en Trujillo este domingo 5 y 45 así que veamos, pues, ¿no? cómo le va a Mosquera que, como digo uno puede estar de acuerdo o no con su forma de ser con su estilo pero sin duda es un técnico que tiene las cosas bastante claras ha descartado ojo también la llegada de Carlos Lobatón no está llegando con Roberto Mosquera no va a volver al fútbol por lo menos Carlos Lobatón a Sporting Cristal así que eso ya quedó más que zanjado dejamos el cuadro cervecero y nos vamos a Europa porque mañana hay promesa bueno, mañana y pasado mañana pero ya mañana por lo menos arrancamos con dos muy buenos partidos por la ida de los octavos de final de la Champions League donde por ejemplo el Barcelona 3 de la tarde ambos partidos 3 de la tarde en San Paolo en Italia va a estar visitando al Napoli Messi visita el templo de Maradona el templo de Diego siempre estas comparaciones entre ambos jugadores Quique Setién viene va a empezar con Champions en Barcelona tiene una sola duda por ejemplo es la inclusión de Ansu Fati o del chileno Vidal dependiendo de bueno de esto va a depender justamente la disposición táctica si va a ser un 4-3-3 con Fati o un 4-4-2 con Vidal un poco más conservador pero también con un poco más de choque en el medio campo de esta forma el cuadro catalán que acaba de tomar la punta en España luego de ganarles por 5-0 al Leibar aprovechando el tropezón del Madrid podría salir con Terstén con Semedo con Piqué con Umtiti y unio Firpo recordemos que Alba está lesionado con Busquets de Jong y Rakitic Griezmann Messi y acá está la duda pues no entre Ansu Fati o Vidal mientras que el Napoli que viene de ganarle por 2-1 al Brescia es sexto en la liga italiana y podría estar saliendo con Gospina Di Lorenzo Maximovic Manolás Mario Ruiz Fabian Ruiz Deme o Alan dependiendo lo que va a decidir Gennaro Gattuso Cielinski Callejón Mertens y Lorenzo Isigne recordemos mañana 3 de la tarde en San Paolo Barcelona y Messi visitan al Napoli el otro partido es un partido es una final repetida final de la Champions 2012 Chelsea Bayern de Múnich esta vez el cuadro inglés es local recordemos la final fue Ellen Alliance Arena donde el cuadro inglés se impuso por penales último tanto de Grobá muy recordado esta final el Chelsea que viene de ganarle el clásico Londinense al Tottenham que es cuarto en la liga inglesa podría salir con Caballero con James Christensen Rudiger Azpilicueta y Alonso Kovacic Jorginho Barclay Mount y Giroud el cuadro de Frankie Lampard que estaría recibiendo al Bayern con Neuer Pavard Boateng Alaba Davis Kimmich Müller Thiago Navri Lewandowski y Coman este cuadro bávaro que también ha tomado la punta en la Bundesliga luego de haberle ganado 3-2 al Paderborn también 3 de la tarde en Stamford Bridge hoy el Liverpool salvó el invicto salvó su racha continúa como líder en la Premier y ha estirado a 22 puntos su ventaja sobre el Manchester City es primero con 79 el City segundo con 57 le ganó 3-2 al West Ham que supo ponerlo en aprietos que lo puso contra las cuerdas pero pareciera que este equipo de Jurgen Klopp está on fire es poco digamos está en modo máquina en modo Dios en modo no sé en modo FIFA en nivel leyenda vamos a decirlo de esa forma un Liverpool que por ejemplo igualó el récord de 18 victorias consecutivas en la Premier League y que bueno ya estableció una nueva marca de triunfos consecutivos en casa con 21 recordemos que Wijnaldum adelantó a los Reds al minuto 9 tres minutos nada más después Diop igualó la situación y a los 54 pasaba adelante el West Ham de visita en el estadio de Liverpool pero a los 68 minutos Salah apareció para igualar para igualar todo el partido que parecía que terminaba igualado parecía que terminaba empatado que por lo menos el Liverpool salvaba el empate que podía ceder dos puntos sin embargo a los 81 Sadio Mané aparece para rescatar esta racha de triunfos consecutivos como local y deja más puntero que nunca y cada vez cada vez más cerca a este Super Liverpool del título de la Premier League amigos esto ha sido todo por hoy en Deportes 21 nos vemos mañana con más información hasta la próxima chau